Hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta Ponce, nutrióloga, y hoy vamos a hablar del agua embotellada. ¿Sabían ustedes que México es el país donde más agua embotellada se consume? ¿Pero qué tiene que ver el agua embotellada? Bueno, primero recordar que el agua en México es un derecho humano, es decir, que todas las autoridades tienen que estar avanzando todos los días para que en todas partes podamos tener agua limpia, del grifo, de forma gratuita, pero que la tengamos de forma permanente. Ahora, hubo algunas iniciativas privadas que embotellaron el agua. Ustedes saben que utilizando el PET se contamina el planeta. Tardan 450 años en destruirse estos materiales. Ahora, es 2,000 veces más cara el agua embotellada que el agua de grifo. Algunas opciones para limpiar el agua en casa son utilizar tintura de yodo. Otra opción barata y sana es usar gotas de cloro. Sí, el cloro que utilizamos para limpiar, solo tienes que leer en la etiqueta cuántas gotitas de cloro, aproximadamente son 2 por litro, o bien podemos hervir el agua durante 10 minutos para limpiarla. Utilicemos estos derechos humanos para cuidar el planeta, para alimentarnos mejor. Hidratarte durante todo el día ayuda a lubricar los ojos, a cuidar las articulaciones, a que tengas una buena digestión. Calcúlale más o menos un litro y medio de agua simple durante el día y cuidemos el planeta. Esto nos sirve para vivir en equilibrio y armonía. Sigue en tu espacio con sentido.